¡Dice! Mira mi vida que mañana tan serena Que mañana tan lluviosa Que me dan ganas de llorar Y convencido con el canto de las aves Confundido en tu presencia Y tu figura angelical Esta mañanita de invierno me guayaba Me recuerda a Villanueva Me recuerda a mi niñez En estos tiempos disfruté tantas mañanas Esos tiempos se me han ido Más nunca lo vuelvo a ver ¡Dice! ¡Dice! Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito pa' sentirte que ser Dame un besito con todo el corazón Para que sepas como un hombre Cuando se enamora con el alma Entregue el cariño a una mujer ¡Ey! Mira que el cielo ya se vuelve a nublar Y las goticas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Y así yo entregarte mi cariño Pa' que tú te seas... ¡Argola! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Adiós! ¡Toma, toma la mano arriba! ¡Vale, Carlos! ¡Apechíchela, comadre! ¡Apechíchela! 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 ¡Esta es la hora! ¡Esta es la hora, abuela! ¡Apechá! ¡Luisa de León! ¡Adiós! Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido Pero el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo ¡Qué alegre me siento yo! ¡Mira esa nube como están de bajitita! ¡Qué quisieran saludarnos observando nuestro amor! Y son tan doble que quizás un poco critican Ellas no sienten envidia Más bien sienten emoción ¡Dame un besito, te lo pido mi amor! ¡Dame un besito pa' sentirte en mi ser! ¡Dame un besito con todo el corazón! Para que sepan como un hombre Cuando se enamora con el alma Le entregue el cariño a una mujer Mira que el cielo ya se vuelve a volar Y las cositas que empiezan a caer Vamos pa' dentro que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Y así yo entregarle mi cariño Pa' que tú te sientas pa' mojar ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye el de Rayán! ¡Sube hermano, sube! ¡Ven a ayudar, ven a ayudar, ven! ¡Ay! 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 Ahora va a cantar una canción ¿Dónde están los hombres? Mujería Mujería